Mi amor, buenos días. ¿Cómo amaneció el amor de mi vida? Tú haces que mis mañanas sean perfectas, sean muy especiales, solo con existir. Por eso no puedo evitar enviarte este video para decirte que pases un hermoso día. Con todo el amor que siento por ti, tú eres mi vida, eres todo lo que necesito. Eres la más grande fuente de alegría para mi corazón. Espero que la hora se pasen volando, para que estas ganas de verte no terminen por matarme. Que pases un gran día, mi amor. Siempre recuerda que en mi mente siempre estás. Buenos días, mi amor.